muy buenas chicos qué tal hace unos días os hablé de esta aplicación vale para crear los teclados vale si alguno no ha visto cómo crear el teclado personalizado vale que se pase por por el canal en la descripción vamos a dejar el link de acuerdo os quería demostrar que hemos descubierto vale una nueva función del teclado y me ha parecido muy interesante como para hacer un vídeo entonces bueno pues he querido mostraros cómo va esto de acuerdo la manera de escribir la puedes hacer deslizando los dedos de acuerdo tú simplemente tienes que ir de letra en letra sin levantar el dedo y puedes escribir ahora voy a poner hola por ejemplo vale si os habéis dado cuenta hago el gesto desde la h la o la l la y tal vale y escribo directamente claro esto te está divertido es una función que me parece muy interesante te obliga a saber dónde están las letras y demás pero bueno yo creo que queda bien como podéis ver vale y bueno pues me ha parecido que era muy interesante que no es el simple hecho de tener que estar pulsando las las teclitas sabes claro para palabras para largas bueno aunque tengas que andar pensando dónde está cada una bueno pues bueno después de esta aclaración vamos a ver el vídeo normal hoy traemos un tweak para cuidar nuestro botón de home es un siendo el único botón que tiene el dispositivo como es lógico lo usamos muchísimo para muchas funciones básicamente es para lo usamos para cambiar de las aplicaciones y para acceder al multitarea bien pues con cd swipe vale que lo tenemos en gratuito en la repo de big boss vale lo que hacemos es que con un dedo deslizando salimos de la aplicación que tengamos abierta o carpeta yo deslizo en la parte derecha del dispositivo por aquí haciendo este gesto y sale de la aplicación y si deslizó con dos dedos uno a cada lado del botón de home hacia arriba me abre la multitarea de esa manera obtengo el no usar tanto el botón de home y preservarlo inconveniente que me desaparece el centro de control de acuerdo lo tengo que acceder desde la multitarea vale y entonces si me lo puedo sacar de acuerdo pero si tengo la pantalla bloqueada por más que lo intento no lo puedo sacar de acuerdo entonces tengo que hacerlo desde la pantalla de multitarea pero eso es la decisión de cada uno de querer o no preservar el el botón de de home de acuerdo nombre a mí la verdad me gusta pero es decir que realmente yo uso mucho el centro de control para el reloj para cada vez que pongo la alarma para que pongo la cámara o o para el tema de la linterna yo por ejemplo el centro de control ya lo digo que lo uso mucho entonces tener que desbloquear el dispositivo entrar y hacer así me parece un poco un poco eso un poco tedioso también podéis usar este tuit activando con activator las cosas que más usáis del del centro de control son opciones ahí está el tuit cada uno que le busque su utilidad y hombre la verdad que el tuit en sí está muy bien porque es muy intuitivo muy rápido y a la hora de abrir el dispositivo y de preservar lo que es la la durabilidad del botón está súper bien así que bueno vamos a ver otro tuit bueno chicos pues para terminar quería compartir con vosotros este tuit vale en la línea de estos modificaciones de teclado que estamos haciendo el que bar plus 8 bien equipo al plus 8 lo que nos hace si vamos a la descripción propia del del tweak vale en la red puede saber lo tenéis en muchos idiomas vale te dice que añade la vibración el ajuste de apariencia del teclado de ellos 8 y la pulsación larga de mayúsculas el ajuste de la tecla clave incluida la opacidad elegir fuentes colores del teclado y demás bueno pues aquí vienen más ajustes de antecedentes imágenes de fondo color de fondo y que las modificaciones necesitan un respiro vale vamos a ver la configuración vamos a ver primero el teclado como lo tenemos si os dais cuenta yo lo tengo en posición normal en el formato normal tengo que entrar en ajustes de acuerdo ir aquí por plus y activarlo de acuerdo una vez que lo activamos deberíamos hacer un respiro para que suelta efecto antes de vamos a hacer las modificaciones como veis aquí podéis modificar que tenga vibración cada vez que pulsáis una tecla y el tiempo de vibración vale de pronunciar o sea mantener presión durante largo tiempo vale para un carácter en concreto pero esto sólo funciona en el teclado de inglés vale que hay cap settings vale esto es para la publicidad para las letras de acuerdo la publicidad ha dicho opacidad o quería decir opacidad estoy un poquito dormido cinco menos cuarto de la mañana la vez ha perdonado el tamaño o sea el tamaño de la letra la separación de la letra dentro de la misma del tamaño de la misma tecla vale no no se trata de quiero que veáis esto no te va a modificar el el tamaño de lo que pulsas de acuerdo cada cuadrito por ejemplo aquí donde está la p vale no va a modificar ese tamaño de la de lo que es el cuadrito de pulsa de la de la tecla no te va a modificar el tamaño de la tecla pero si el tamaño de la letra vale la p puede ser más más opaca menos opaca más grande dentro de lo que el margen le da el botón por así decirlo vale el color vale aquí ya estamos tocando el fondo de acuerdo de detrás bueno es como decíamos para el fondo en azul esto si no lo entiendo mal es como que tiene una degradación de color y puedes empezar en un color en las frases y acabarlas en otros pero te dice aquí que no está aceptado en todos los dispositivos que tienes que probar si en el tuyo funciona vale y luego para modificar en la fuente de acuerdo puedes modificar también lo que es el color vale del fondo vale y aquí ya la donación o la cuenta de twitter del hombre este vale voy a ahora voy a cortar voy a hacer un sprint y vamos a ver cómo queda pues una vez hecho el sprint vamos a ver cómo ha quedado vale ahora tenemos aquí el teclado vale si os dais cuenta tiene un tono azulado vale en la grabación del vídeo no se va a percibir pero cada vez que toco una tecla tiene una ligera vibración vale como hemos visto se puede modificar y bueno pues aquí están las diferentes opciones que hemos configurado realmente vale es un toque distinto es de una manera distinta voy a hacer una modificación rápida del tamaño de la tecla para que lo veáis vale aquí estamos y ahora vamos a hacer el resto bueno pues después de hacer alguna modificación fijaros como queda ahí la opacidad me he confundido con otro tweak a la hora de la... un comentario que os he hecho en esta configuración es para la opacidad del teclado y de la... del fondo no para el tamaño de la letra que eso... esta modificación este tweak no lo trae vale así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si no sabéis el principio del vídeo de que iba consultar el link en la descripción vale porque es de otra modificación del teclado que está muy interesante como siempre os agradecemos mucho todos los likes que dais los comentarios que os suscribáis a youtube para que youtube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo que no dejéis de pasar por la página web www.universotweak.wordpress.com y que estamos siempre abiertos a cualquier duda sugerencia o pregunta un saludo y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!